Xiaomi acaba de presentar HiperOS 2.0, o lo que es lo mismo, la primera gran actualización después de abandonar MIUI. Y hoy vamos a repasar todas las novedades que llegan en esta actualización. Vamos a hablar de personalización, de inteligencia artificial, de rendimiento, e incluso de novedades a nivel de ecosistema que van a poner en problemas a la mismísima Apple. Y arrancamos directamente con las novedades de HiperOS 2.0. Porque hay tantas cuestiones de las que hablar, que si no el vídeo se me va a hacer eterno. Y si hay algo que ha destacado por encima de todo, ha sido sin duda alguna la inteligencia artificial. Y es que resulta que Xiaomi ha presentado Hiperi, que sería algo así como el equivalente a Apple Intelligence o también a Galaxy A. Y esto, lo creas o no, es algo que va a ser tan fundamental que va a afectar a todos los apartados de esta actualización. Hablamos de aplicaciones, de funciones, de herramientas e incluso de personalización. Por ejemplo, en el caso de la personalización, nos vamos a encontrar que la inteligencia artificial va a ser capaz de convertir un vídeo en un fondo de pantalla animado. Y este lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, en la pantalla de bloqueo. La gracia de esta nueva herramienta es que va a ser capaz de integrar ese vídeo con diferentes elementos como la fecha, la hora y todo este tipo de información. Va a ser capaz de identificar todos los elementos que aparezcan en el vídeo para generar diferentes capas y aplicar esos efectos de profundidad que hay que decir que son tremendamente llamativos. Otra de las novedades que también llega a la personalización van a ser los nuevos fondos de pantalla generados utilizando imágenes estáticas. Esto es, básicamente, que puedes tener un fondo de pantalla normal y corriente y gracias a la inteligencia artificial se van a aplicar ciertas animaciones para que siempre que utilices tu escritorio veas una imagen en movimiento. Ahora, dejando de lado lo que es la personalización, hay que decir que la inteligencia artificial también va a llegar a multitud de aplicaciones que vamos a encontrar en los dispositivos de Xiaomi. Por ejemplo, me viene a la cabeza una función que nos vamos a encontrar en la típica aplicación para hacer todo tipo de ilustraciones. La idea es muy sencilla y seguramente te sonará. Puedes hacer un boceto y, en este caso, la inteligencia artificial lo va a transformar en un dibujo que hay que decir que va a estar a años luz de lo que tú habías hecho en primera instancia. Y una de las partes más interesantes es que dentro de esa imagen que ha generado vamos a poder hacer pequeñas modificaciones utilizando campos de texto. Otra de las aplicaciones que también va a contar con ciertas mejoras va a ser la aplicación de grabadora. Y aquí, al igual que pasa con otras alternativas, lo que va a suceder es que la inteligencia artificial no solamente va a ser capaz de hacer transcripciones, sino que también va a ser capaz de identificar a cualquiera de los participantes. Ahora, al igual que pasaba en el caso anterior, la gente de Xiaomi ha querido ir un paso más allá. Y hay que decir que esta nueva función no solamente va a estar limitada a la aplicación de grabadora, sino que también la vamos a poder utilizar con aplicaciones de terceros. Lo mismo nos va a pasar con las herramientas que llegan en el ámbito de la traducción. Y es que, más allá de generar subtítulos o hacer traducciones en tiempo real, va a ser compatible con aplicaciones de terceros. Es decir, que podrías estar en una videollamada que vas a poder utilizar la inteligencia artificial para prácticamente cualquier cosa que te imagines. Por último, también quería hacer mención a una de esas funciones que seguramente a día de hoy ya no llaman tanto la atención, que es todo el tema de utilizar la inteligencia artificial para elaborar un texto, hacer un resumen o cualquiera de estas cuestiones. Porque sí, como ya te podrás imaginar, en el caso de HiperOS 2.0, también vamos a contar con este tipo de novedades. Ahora, seguramente muchos de los que me estáis viendo me diréis, oye Antonio, hay que decir que gran parte de estas funciones recuerdan enormemente a lo que hemos visto en otras marcas. Pues bien, si todo esto te ha resultado familiar, prepárate porque se viene el asistente inteligente. En este caso, Super Xiao, una inteligencia artificial multimodal que va a ser capaz de hacer todo tipo de tareas. Por ejemplo, lo puedes utilizar para reconocer cualquier cosa que veas en pantalla. Esto podría ser, por ejemplo, que estés navegando por internet y de repente veas un artículo que te interesa. Bueno, pues gracias a Super Xiao, puedes hacer una selección de cualquier elemento y hacer una consulta a continuación. También vas a poder utilizarlo con la cámara de fotos de tu smartphone. Por ejemplo, podrías estar visitando un museo, hacer una foto a una obra de arte y pedirle a esta inteligencia artificial que te explique en qué consiste el cuadro en cuestión. Ahora, como te había comentado anteriormente, se trata de una inteligencia artificial multimodal. Y esto lo que quiere decir es que puedes interactuar con ella de varias maneras. Es decir, que no solamente va a estar limitada a las imágenes. Por ejemplo, de cara a lo que es texto, podrías estar navegando por una página web y pedirle que te haga un resumen. O a lo mejor estás manteniendo una conversación con cualquier familiar o amigo que va a llegar de un viaje. Bueno, pues le puedes preguntar a qué hora llega el vuelo en cuestión y él te va a dar toda la información relativa a ese viaje. E incluso va a ser capaz de tomar el control no solamente de tu teléfono móvil, sino también de dispositivos que tengas cerca. Esto podría ser tu coche o tu Smart TV. Porque a lo mejor estás viendo las fotos de tu última escapada y en este caso las quieres enviar a otro dispositivo. Ahora, si todo esto te ha parecido poco, te comentaré que SuperXiao también va a contar con un modo conversacional. Un modo conversacional que innegablemente también nos recuerda a Gemini Life. Ahora, dejando de lado la inteligencia artificial, hay que hacer referencia al que seguramente sea el segundo bloque más importante de HiperOS 2.0. Que es precisamente el ecosistema. Y esto va a cambiar por completo gracias a la nueva tecnología de HiperConnect. Con la cual Xiaomi lo que quiere hacer es llevar su ecosistema a un nivel completamente diferente. Por ejemplo, vas a contar con una conectividad mejorada entre los propios dispositivos de Xiaomi. Imagínate que en este caso tienes una tablet y un teléfono de Xiaomi. Pues bien, la gracia de este nuevo HiperConnect es que desde tu tablet vas a poder controlar por completo tu teléfono móvil. Y con esto me refiero no solamente a manejar la pantalla de tu smartphone, sino en este caso lanzar cualquier aplicación que tengas en tu teléfono móvil directamente en tu tablet. Otro ejemplo que nos han enseñado es la sincronización de aplicaciones entre diferentes dispositivos. Y es que a lo mejor estás utilizando una aplicación en tu teléfono móvil y en este caso quieres continuar en tu tablet. Bueno, pues lo que te vas a encontrar es que dentro del dock de la propia tablet te va a aparecer la aplicación como una sugerencia recomendada. Ahora, si bien es cierto que todo esto parece bastante convencional, te diré que también han sido capaces de sorprendernos con alguna función como por ejemplo, la de controlar varios dispositivos y su cámara en concreto utilizando una tablet. Aquí, la gracia aunque suene bastante raro, es la de grabar un mismo plano desde diferentes puntos de vista. Pero sin duda alguna la función más loca y la novedad que realmente ha sacudido los cimientos de Android ha sido la integración de dispositivos Apple dentro del ecosistema de Xiaomi. Algo que así dicho puede sonar bastante ambicioso, pero es tal y como te lo estoy contando. Es decir, que con HiperOS 2.0 no solamente es que vayas a poder tener compatibilidad con los diferentes formatos que puedes encontrar en el ecosistema de Apple. Formatos como por ejemplo, los que podrías encontrar en aplicaciones como Pages, Numbers o Keynote. Sino que también vas a tener acceso a funciones mucho más avanzadas. Funciones como por ejemplo Screen Mirroring. Desde la cual pues vas a poder controlar tu teléfono de Xiaomi utilizando un dispositivo de Apple. Y esto evidentemente va a ir mucho más allá de gestionar notificaciones o llamadas. Sino que también lo vas a poder utilizar para transferir todo tipo de archivos. Ahora antes de hablar de terminales compatibles o de fechas de lanzamiento. Hay que hacer mención al tercer gran apartado que vimos en el evento. Que es precisamente el ámbito del rendimiento. Y aquí Xiaomi ha hecho lo de siempre. Es decir, nos ha presentado nuevas tecnologías con las que prometen que la experiencia va a ser notablemente mejor frente a generaciones anteriores. En este caso nos hemos encontrado la llamada computación heterogénea. Que básicamente lo que va a hacer es utilizar la CPU, la GPU y la NPU para mejorar el rendimiento de tu teléfono móvil. Y básicamente en lo que se va a traducir es que vamos a conseguir mejores animaciones y también mejores transiciones. Otro de los ámbitos en el que también han prometido mejoras ha sido el de la gestión de memoria. Y aquí lo han querido orientar principalmente al uso de varias aplicaciones o también de la multitarea. Básicamente lo que nos deberíamos encontrar es una mayor rapidez a la hora de utilizar el dispositivo. Es cierto que durante el evento se han hecho referencia a otras mejoras. Pero como ya os podréis imaginar, la mayor parte de estas novedades son bastante intangibles. Así que yo por lo menos prefiero esperar a que HiperOS 2.0 esté disponible para daros una opinión que esté algo más contrastada. Y con esto llegamos al apartado que seguramente estabas esperando. Que es el de, oye, ¿cuándo va a estar HiperOS 2.0 disponible y con qué terminales va a ser compatible? Aquí lo primero que te quiero comentar es que todo lo que te he enseñado en este vídeo ha sido confirmado únicamente para el mercado chino. Y de cara a lo que es el mercado global, habrá que esperar para saber cuáles son las novedades que terminan por llegar. De cara a lo que es el calendario, nos pasa exactamente lo mismo. Ahora, la parte positiva es que los terminales compatibles seguramente sí que sean los mismos. En este caso lo que nos encontramos es que terminales como el Xiaomi 14, el Mix Fold 4 o también el Flip van a recibir esta actualización en el mes de noviembre. De cara a lo que es la generación anterior, habrá que esperar al mes de diciembre. Aquí te vas a encontrar terminales como por ejemplo el Xiaomi 13, el Fold 3 e incluso el 13T. Y por último tendremos modelos que tengan dos o tres años de antigüedad, terminales como por ejemplo el Xiaomi 11, el 12, el Fold 2 o también la familia de los 12T. Todo este tipo de dispositivos tendrán que esperar a 2025. Sin duda alguna esta es la actualización más ambiciosa que yo recuerdo en la historia de Xiaomi. No solamente por todo el tema de la inteligencia artificial, sino también por ser el primer fabricante que ha querido ir un paso más allá y en este caso ha querido integrar dispositivos Apple dentro de su ecosistema. Algo que a día de hoy yo no sé si es una genialidad o una auténtica locura. Pero bueno, ahora lo que quiero saber es que opinas tú de HiperOS 2.0 y esta nueva alianza que ha formado con Apple. Ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo en el que hemos repasado HiperOS 2.0. Ahora puedes comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas. ¡Gracias!